Bienvenido a este nuevo video tutorial en cual te enseñaremos a insertar en el blog una presentación de Slideshare. Debes registrarte en blogger.com con tu correo de Gmail. Una vez dentro, de Blogger, da clic en crear entrada nueva o entrada nueva. Dentro de Blogger, recuerda poner el título de tu entrada. En este caso, a modo de ejemplo, colocaremos mi presentación en Slideshare. Después, tiene que dar clic en el botón en la parte izquierda que dice HTML. Bien, debe abrir una pestaña nueva entonces y en Google debe buscar la página de Slideshare. Estando en Slideshare, puede buscar un tema de tu gusto, es decir, la presentación que va a enlazar en el blog. Y una vez identifique tu presentación en Slideshare, entonces debe dar un clic encima de ella. En la parte inferior izquierda de tu presentación en Slideshare, debe dar clic en compartir. Y después entonces, en la siguiente ventana debe dar clic donde dice insertar, le da un clic derecho a copiar. Y ya entonces puede ir a tu pestaña de Blogger, le da un clic derecho y pegar. Y en la parte izquierda debe dar clic en redactar. Ahí ya inmediatamente va a poder ver y visualizar tu presentación de Slideshare en el blog. Ya sencillamente, con un clic en publicar, puede ya visualizar en tu blog la presentación de Slideshare. Aquí en ver Blog, y ahí se ve ya la presentación de Slideshare en el tablo. Gracias. 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 Gracias.